Esto es, para Durango Por tu futuro Leticia Herrera Vamos arriba, llegó la hora Con Leti Herrera Un buen futuro, como senadora Te dará respuestas, y con su experiencia Ganaremos juntos, vamos arriba Llegó la hora, con Leti Herrera Un buen futuro, como senadora Te dará respuestas, y con su experiencia Ganaremos juntos Vamos a ganar haciendo mucho más Dando nuestro amor y entrega La mujer de valor que pone su pasión por ti Es Leticia Herrera Vamos a ganar con fuerza y voluntad Para hacer que Durango crezca Con promulso de una mujer honesta Leticia Herrera Vamos arriba, llegó la hora Con Leti Herrera Un buen futuro, como senadora Te dará respuestas, y con su experiencia Ganaremos juntos Para luchar por Durango Hay que llegar al Senado Con un equipo entregado Que nos ha dado lealtad El fin nos ha demostrado Con gente que ha gobernado Su gran amor por Durango Hoy, hoy, hoy Hoy, 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 hoy Leticia Herrera Una mujer de propuestas Hoy, hoy, hoy Hoy, 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 hoy Comprometida Contigo y tu familia Hoy, hoy, hoy Vamos arriba Llegó la hora Con Leti Herrera Un buen futuro Como senadora Te dará respuestas Y con su experiencia Ganaremos juntos Vamos arriba Llegó la hora Con Leti Herrera Un buen futuro Como senadora Te dará respuestas Y con su experiencia Ganaremos juntos Para luchar por Durango Hay que llegar al Senado Con un equipo entregado Que nos ha dado lealtad El PRI nos ha demostrado Con gente que ha gobernado Su gran amor por Durango Hoy, hoy, hoy Hoy, hoy, hoy Leticia Herrera Una mujer de propuestas Hoy, hoy, hoy Hoy, hoy, hoy Comprometida Contigo y tu familia Hoy, hoy, hoy Leticia Vamos arriba Llegó la hora Con Leti Herrera Un buen futuro Como senadora Te dará respuestas Y con su experiencia Ganaremos juntos Vamos arriba Llegó la hora Con Leti Herrera Un buen futuro Como senadora Te dará respuestas Y con su experiencia Ganaremos juntos Todos 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 Los ! Gracias por ver el video.